Vale, entonces este es... No, vale. Esto es una mierda. Es que no me estoy enterando de absolutamente nada y la fecha de entregar el TFG se está acercando peligrosamente. Me quedan 12 días, hoy es 12 de junio cuando estoy grabando esto y estoy un poco... estresado. Pero bueno, también hay que tener claro que el estrés forma parte de nuestra vida, ¿no? Yo es que creo que me tendría que remontar muy atrás para encontrar un momento de mi vida en el que no estuviese estresado porque yo he vivido así toda la vida. O sea, si yo... Intento avanzar, no avanzo. ¿Por qué? Porque la movida mental de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que estar siempre al nivel, me acaba comiendo. Pero es cierto que en mi infancia yo la recuerdo... Yo la recuerdo feliz. O sea, yo era una persona, pues que sí, que tenía sus cositas como todo el mundo. Pero no creo que tuviese esa carga emocional y esa tensión todo el tiempo. Creo. Hace unos días terminé las prácticas en un colegio y me di cuenta de que ahora se lleva muchísimo unos juguetes que son antiestrés. A lo largo del curso han ido variando, eso sí. Pero todos tenían el mismo objetivo. Me sorprendió muchísimo ir a donde una niña y preguntarle ¿Y ese juguete para qué sirve exactamente? Era una cosa así, muy parecida al típico plástico de burbujas que explotas para desestresarte o simplemente para pasar el rato. Bueno, pues se podían pasar seis horas dándole vuelta. Casi para abajo, casi para arriba, casi para abajo, casi para arriba. O sea, una tontería gigante. Pero a ellos les encantaba. También tenían de estas cosas que se aplastan y luego vuelven a su forma normal. Una movida, o sea, una movida. Y cuando yo le pregunté a esa niña que para qué servía esa cosa, me dijo, para desestresarme... Mi cara fue un poema, claro, porque yo estaba pensando Vamos a ver, que tienes nueve años, tienes nueve años. ¿Qué es exactamente lo que te está estresando en este momento? Y luego yo mismo caí en la cuenta de que precisamente mi planteamiento sobre su problema era lo que a ella le estaba estresando. Porque para mí la infancia es como un proceso en la vida en el que todo está bien. Todo está bien, no hay ningún problema, no hay nada, nada. Pero no, claro, porque yo en mis tiempos, en mis tiempos estoy hablando como si tuviese 95 años, tengo 25. Yo en mis tiempos, cuando yo tenía 10, 11 años, Quizá no me sentía comprendido por la gente que me rodeaba, pero sí que me sentía comprendido por mis referentes. Las series, las películas, la música. La música infantil de antes hablaba al niño, ¿no? Le decía, mira, estoy pasando exactamente por lo mismo que estás pasando tú y te comprendo. Uno de estos días en los que hemos tenido clase me pidieron poner canciones, ¿no? Y ellos me decían que pusiese canciones como Tueta dura sin ir al jean, Taco Lubutín, una canción de la que se avecina que me parece horrible, no solo la serie, la canción también. Camilo, que también fue un boom. ¿Qué canción quieres que ponga? Vida de rico, vida de rico. Uf, acabé esa canción. No hay vida de rico, no hay vida de rico, no hay vida de... Claro que no es vida de rico. ¿Cómo va a ser vida de rico? ¿Cómo va a ser? En cambio, yo cuando era pequeño sí que tenía música a la que aferrarme, ¿no? Gente que me decía, me hago esto. Y si no te apetece ir a ese extremo, puedes ir al otro, ¿no? Puedes ir al de las canciones muy infantiles. Muy infantiles, rollo cantajuegos, ¿no? Soy una taza, no te enteran, no cucharán, cucharón. Mira que lo intenté, pero yo jamás me sentí identificado con esa canción, ¿eh? Yo nunca he sido un cucharón, yo no. En cambio, cuando María Isabel, de María Isabel ya tengo un vídeo en el canal bastante antiguo, no parezco yo, parece otra persona que se ha hecho pasar por mí. Pero cuando María Isabel fue a Eurovisión Junior, cantando Antes muerta que sencilla, yo dije, es que es verdad, es, soy yo, eres tú. Fíjate tú, eres tú, y dice, pues soy yo, no voy a hacer yo. Cuando María Isabel dice, y hemos venido a bailar para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, ese era yo en las fiestas de mi pueblo, después de todo el año, sacándome el curso, aprendiendo a la fuerza a hacer ecuaciones de segundo grado, cuando esté en el colegio igual no, aprendiendo a la fuerza a pintar sin salirme de la raya, también me costó. Después yo llegaba a las fiestas de mi pueblo y decía, vale, este es mi momento, Dancing Queen, también está claro que siendo María Isabel una de las promotoras del movimiento obrero, era obvio que esta canción iba a tener una crítica al capitalismo, eso es así. También cuando eres niño, evidentemente no tienes tus propios ingresos y vives de lo que te dan tus padres, ¿no? Que así toma un euro, ¿no? Dos euros. O sea, María Isabel esto lo tenía claro y por eso escribió unas gotitas de Chanel número 4, que es más barato, claro, porque al final se tenía que adaptar a lo que su economía personal, de una persona que depende de sus padres, puede conseguir. Entonces para mí eso era como muy... Es que es cierto, ¿no? Que me estoy comprando la Bravo, que es más barata que la Super Pop, me gusta más la Super Pop, 10 céntimos, no... Creo que se entiende el mensaje, ¿no? Creo que... Y también cuando María Isabel dice, Y en la verdad, ¿por qué somos así? ¿Qué es así? No gutera la moda que nos gusta presumir, vamos a ver, esa persona soy yo, esa persona... Esa persona soy yo, eh... Yo, presumido. Antes muerto, qué sencillo. Yo. En el mismo disco en el que sacó, Antes muerta, qué sencilla, estaba incluida la canción No me toques las palmas, que me conozco, que dio título al álbum. Una canción que todos queremos muchísimo, además de porque en el videoclip salía Mariano de que no hay quien viva, que el pobre en su gloria esté. Era muy festival, era, era muy... Y a mí particularmente me recordaba muchísimo a mi pueblo, porque dice... Que es un personaje del barrio muy particular, vale, precisamente mi tío no era la persona de la que... De la que yo imaginaba que iba esta canción. Pero siempre en los barrios hay una persona que tú dices, Esta persona no está... Esta persona... Está... Cucú. Esta persona ya hace años que voló. Pero claro, tú desde la inocencia infantil realmente no sabes lo que le pasa, ¿no? Entonces María Isabel lo describía de una forma que me parece bastante curiosa y muy bonita, ¿no? Siempre acaba con la lengua toda trabada que casi no se le entiende nada. ¿Qué le estará pasando a esta persona? Claro, tú vas creciendo y ya te vas dando cuenta de que esa persona probablemente estuviese bajo los efectos del alcohol. Todos los días, claro. El tío Rodolfo además sabemos que es una persona muy irascible, ¿no? Es posible que la gente le quisiese llevar a rehabilitación alcohólicos anónimos o lo que fuese y él decía... No me toques las palmas, que me conozco. Esto probablemente estaba censurado y lo que el señor decía era no me toques los cojones porque estoy hasta los huevos de ti. Puede ser. Pero sin duda mi canción favorita de María Isabel es Mira, niño, un éxito. Es que de verdad un hit de las mejores canciones que se han escrito en la historia de la música en español y no en español, en general. Es que esos primeros acordes que te llenan el alma, te hacen sentir vivo, o sea, te convierten en otra persona. A mí me... Es que esto me fascina, de verdad. Mira, niño. Yo no sé quién eres, ni cuál es tu nombre, ni qué es lo que quieres. Es que estas frases, si las cogemos y las sacamos de la canción, se pueden interpretar de diversas formas, ¿no? La principal para mí, cuando yo escucho decir a María Isabel Mira, niño, yo no sé quién eres, ni cuál es tu nombre, ni qué es lo que quieres. Y aún así estoy hablando contigo, aún así te conozco, aún así lo que sea. Pues es que los niños, cuando se ponen a jugar en el parque, yo recuerdo que yo jugaba con todo el mundo. Cuando llegaba alguien al parque decía, mea, ¿un escondite? ¿Un esc... ¿Sí? Y ahora sí, yo era una persona muy sociable y a mí me gustaba muchísimo jugar al escondite. Entonces, pues, entre que vivía en un pueblo muy pequeño en el que no había ni Dios y que yo quería siempre jugar al escondite, pues, en cuanto llegaba alguien al parque decía, eh, ¿quieres ser mi mejor amigo para toda la vida? ¿Qué quieres? Si quieres, juega conmigo al escondite, eh. Si quieres, sí. También en la canción La vida es bella, ella decía una frase que es como muy desde la perspectiva de un niño hacia la madurez, hacia la adultez. Yo no lo puedo creer. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es... La gente, ¿por qué se agobia tanto? De verdad. Claro, así los niños de hoy en día que no tienen referentes como María Isabel están todo el día dándole a la matraca, todo el día estresados. Yo veía a María Isabel y decía, pues, es que es verdad. Es que es verdad, la gente. La gente está mal. Por favor, porque todo mi entorno está tan estresado. Si tienes los chiquilinositos que me encantaban, me los comía cucharadas y puedes bajar al parque a jugar al escondite, ¿a qué quieres más en la vida? ¿Tanto estrés? ¿Tanto estrés? Que no me gustaría obviar uno de sus grandes temazos con una de las mejores letras de la historia de la música. Así que al final me lo recordáis y hablo de ello porque yo tengo una cabeza que es que se me va a olvidar. Otra de las personas que nos ayudaron a la infancia a descubrirnos a nosotros mismos fue Diego con su canción Chachi, chachi piruli, chachi piruli, me va, me va. La letra de esta canción me imagino que ya la conozcáis pero dice lo siguiente. Será, será que mi amor me va, me va Cómo me gusta besar, sí, me va. Que esta última frase Cómo me gusta besar sin miedo es evidentemente un guiño hacia la comunidad LGTBIQ+. Cómo me gusta besar sin miedo, cómo me gusta besar sin sentirme observado, sin el miedo ese cuando estás en un sitio en el que no sabes exactamente cómo piensa la gente que te rodea. Y me parece algo súper bonito y creo que tenemos muchísimo que agradecerle a Diego, el de chachi piruli, por levantar su voz a tan temprana edad con tanto público viéndole para el fin convertirse en lo que es uno de los grandes referentes de la comunidad. Ahora mucha gente cuando habla de iconos se va a Lady Gaga, Monica Naranjo, ¿no? Los típicos. Y siempre se nos olvida la labor de Diego, ¿eh? Pleno 2003. Me gustaría dejarlo claro, ¿eh? Por supuesto que el chachi piruli no fue el final musical de Diego. Poco después se juntó con otros cuatro participantes de Euro Junior y formaron el grupo antológico 3 más 2, que son cinco, ¿eh? Por el datito. Cantando canciones como Una canción que tuvo tanto impacto en la sociedad que justo después de sacarla fue cuando ocurrió el tsunami en Tailandia de 2004, que sacaron después la película esta de lo imposible. Eso pasó en las navidades, pues esta canción justo había salido antes, ¿eh? Fue sube, sube a la ola y se les fue de las manos, la verdad. Un éxito incontrolable al nivel de la serie G, ¿eh? Claro que también las costumbres que nosotros teníamos cuando éramos pequeños eran bastante diferentes a las que tienen los niños ahora, ¿no? El primer éxito que sacó 3 más 2, de hecho, se llama Girando sin parar, en el que hablaban del fin del curso escolar y de la vuelta a lo que más feliz nos hacía, ¿no? Las vacaciones del verano porque podíamos ser libres, ¿no? La canción decía lo siguiente. Volver al río, montaña, la arena, el sol y el mar. Pero claro, los niños de hoy en día ¿qué te van a decir? ¿Qué te van a decir? Volver a encerrarme en mi cuarto a jugar al Minecraft. No tiene tanto gancho, no. Del grupo 3 más 2 también era esta frase de la canción Me da en la nariz. Que yo creo que evidentemente a lo que se referían Me da en la nariz. Es que estos niños ya eran bastante adultos cuando sacaron la canción, ¿eh? Ya no eran niños... En cambio, otro de los grupos que marcaron a la sociedad de los 2000, especialmente a la infancia, fue... A ver, decidlo vosotros. Decidlo. Pues claro, Santa Justa Clan. Y esta reflexión ya la hice en el vídeo que hice sobre Bad Yael, ¿eh? Pero he de reconocer, siendo yo muy fan de Bad Yael, que la voy a ver este verano en concierto y todo. Que antes de Bad Yael ya estaban los Santa Justa Clan, que sacaron una canción llamada Yo Paso del Amor. ¿Y qué pasa con Yo Paso del Amor? Pues que es una canción muy importante porque rompió un tabú. Desde que nacemos y crecemos un poquito, nuestros padres nos ponen en la radio cuando vamos en el coche Cadena Dial. Y en Cadena Dial salen canciones muy bonitas, pero todas son... Quizás si tú piensas en mí Que llegarás con rosas Con mis rosas para mí que sí, son temazos, son increíbles, buenísimos, lo que queráis. Pero, ¿realmente definen a la sociedad millennial y a la generación Z? ¿Lo creéis? Canciones cuyo único foco es el amor romántico, es encontrar a la pareja que te cambiará la vida y hará que tú te sientas completo. En serio. ¿Qué mensaje queréis hacer llegar a esa infancia? ¿Por qué después los niños crecen y tienen relaciones hipertóxicas? Pues porque han crecido teniendo referentes como Bruta, ciega, sordomuda, que siempre me ha hecho mucha gracia que meta ahí lo de sordomuda, como... Vaya. Torpe, traste y testaruda, es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Claro, tú creces pensando que eso es lo normal. Entonces, mucha gente perteneciente a esas dos generaciones, la Z y la millennial, creció y dijo que igual no... El amor está bien, la verdad es muy bonito, pero igual quiero algo más, ¿no? Porque no hay canciones que te digan vamos a por esa estabilidad laboral. No hay ninguna canción así y es cierto que probablemente hace años no hacía falta, pero teniendo en cuenta que somos una generación que ha crecido con la crisis económica aquí, aquí, aquí... Yo creo que las prioridades han cambiado un poco. Y esto, ¿quién lo sabía también? Pues Santa Justa Clan que cantaba lo siguiente. Yo paso del amor, yo quiero alegre de tanto amor. Y me gusta mucho que yo me sentía muy identificado con este grupo porque yo también estaba creciendo en ese momento y me hacía gracia como pillar los mensajes ocultos, ¿no? Cuando el grupo dice yo quiero cachondeo, solo hablar de amor me pone de mal humor. ¿Qué te pensabas que iba a decir? ¿Qué te pensabas? ¿Me pone? No, me ponen no. Y desde luego que se nota que Santa Justa Clan es un grupo un poco más adulto que 3 más 2 porque sus canciones ya tienen ese componente sexual-afectivo que en muchas partes es más sexual que afectivo. ¿Este hay que decirlo? Y en la canción que les doy a conocer que es A Toda Mecha que es una de las canciones que yo canto y canto y canto cada vez que voy a un karaoke esa y bailar pegados, mis dos greatest hits. Santa Justa Clan decía lo siguiente. Tengo un pantalón enloquecido Tengo un par de botas que rebotan solas Que desde mi punto de vista esta última frase está censurada por la discográfica porque yo tengo claro que ellos querían decir tengo un par de bolas que rebotan solas. Y una de las frases que más me gusta de la canción porque me crea mucha nostalgia es la de Tengo un móvil casi vagabundo que yo me sentía muy así porque yo siempre he ido heredando los móviles de todo Dios. Que mi tía abuela se compraba un móvil en 2001. Pues vete tú a ver si para 2006 me llegaba a mí después de haber pasado por mi prima, mi madre mi hermana, mi tía y mis sobrinos. Así era. Tarifa plana, eh. Que suena muy obsoleto pero en algunas partes todavía está ahí, eh. Tarifa plana. Otra de las canciones que me gustaba mucho de Santa Justa Clan era Soy la caña una canción que me gustaba especialmente por el esfuerzo que hicieron por no rimar caña con España. Esto hay que valorarlo, eh. Porque lo tenían ahí a huevo. Soy la caña de España Soy la caña y todo el mundo me quiere en España Estaba ahí. No lo cogieron. ¿Por qué? Porque eran artistas de verdad. Soy la caña Soy la caña Yo soy la caña Y es que además Tete la que cantaba esta canción se convirtió después en un referente porque claro en la canción dice cada vez que echamos un pulso siempre te gano siempre te gano Yes we can Aunque también os digo que la parte esta feminista que tenía Tete los demás del grupo no tanto porque en A Toda Mecha también decían A toda mecha a toda mecha voy a toda mecha tú no te hagas la estrecha que se hará la estrecha si le sale de los huevos ¿Qué significa hacerse la estrecha? Igual es que no quiere contigo y ya está boliche ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que a pesar de ser tan jóvenes algunos de ellos olían a caspita olían que no Canción metrosexual Algo va mal porque mi padre se ha vuelto metrosexual que mal que mal está en el yihadismo y que tu padre se depilen los huevos al mismo nivel aproximadamente de maldad Algo va mal algo va mal que se echa colonia ¿Dónde va? este Pasamos a otro de los referentes en la música infantil de comienzos de los años 2000 que yo recuerdo perfectamente haber machacado este disco o sea es que me la sabía todas todas estoy hablando de Melody claramente ¿no? se entendía que Melody traía la canción mítica que a día de hoy me da muchísima pena porque se la siguen pidiendo y yo hace poco estuve en un concierto y ella decía todo el rato no es que esta canción ya no soy yo ya no ahora soy más adulta y esto ya no me representa ¿tú te piensas que la gente dijo es verdad es absolutamente cierto no podemos seguir molestándola no la gente estuvo gritando la de lo gorila la de lo gorila y la pobre desgañitándose allí y el público todo el rato la mano hacia arriba la mano hacia pero es que claro un temazo así pero la gente no olvida soy una rumbera rumbera salvaje bailo a mi manera como los pe... soy una rumbera y vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte en cambio por ejemplo el don juan tenorio de jose zorrilla dice no hay prior que se me iguale tengo cuanto quiero y más tiempo libre bolsa llena buenas mozas y buen vino que ni te ha rimado ni nada vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte rima anda Melody 1 jose zorrilla 0 pero la canción cuya letra a mi más me llena el corazón de Melody es por supuesto de pata negra de pata negra de pata negra nosotros somos de pata negra una canción es... de pata negra que además de ser una maravillosa canción es un thriller muy bueno cuenta la primera vez en la que Melody y su padre van a Madrid de repente están por Madrid y se les ocurre decir vamos a entrar al corte inglés a ver que hay ¿no? pues no te imaginas el lío que se perdieron que la Melody estaba en la planta 3 el otro en la planta 1 que movida que movida pero claro esto lo cuenta mucho mejor ella ¿no? con esta canción y ya dejando a un lado este story time de Melody es cierto yo me he dado cuenta de que los niños de hoy en día son más resabidillos son más al fin y al cabo están todo el día con el móvil viendo a gente que tiene una super vida tal no sé qué y ya parece que lo saben todo de la vida sin embargo yo recuerdo que uno de mis sueños era tener 20 euros aproximadamente con eso ya me daba aunque estoy pensando que puede ser que yo sea la única persona que se acuerde de esta serie que temazo mis adorables vecinos de la serie mis adorables vecinos porque el título tampoco se lo curraron mucho esta serie era una joya audiovisual ya desde el principio porque yo me acuerdo perfectamente que la trama iba sobre una niña que es esta que canta la canción que ganaba un concurso de canto concretamente ganaba Chenua en la final es que esto qué maravillas audiovisuales ha hecho este país por favor que sí que Netflix está bien pero mis adorables vecinos por favor es que eso eso era por favor esa paz padilla que después de que su hija se convirtiese en una cantante súper famosa ganó dinero se mudó a un barrio rico y claro la niña lo cantaba todo con muchísima ilusión no mi sueño es seguir trabajando quizá de esa forma pueda conseguir que mis padres tengan todo lo que se merecen pero claro la niña tenía las expectativas bajísimas ¿por qué? porque no tenía Instagram entonces no sabía lo que se cocía en el mundo de los ricos yo como soy adicto a la vida de los ricos porque me veo todos los realities en los que participa gente rica porque me interesa mucho más su vida que la mía yo ya me lo sé todo pero en cambio esta niña tenía ilusiones como muy de pobre ¿no? su ilusión era vivir en un sitio así un barrio de mucho lujo para poder aparcar es que te la comes o sea que niña tan adorable de verdad pero bueno ella al mismo tiempo iba viendo que el reggaetón se estaba imponiendo en nuestro país así que metió estas frasecillas que no tienen nada que ver con el resto de la canción pero que yo tuve de politono mucho tiempo en aquel móvil Nokia que tenía el juego de la serpiente y sonaba así la primera tiktoker de la historia y bueno pues si acaso alguien ha llegado hasta este momento del vídeo cosa que dudo porque me estoy enrollando como las persianas y el vídeo va a durar 57 minutos me gustaría utilizar mi plataforma para dar a conocer esta canción que creo que la gente se ha dormido en ella y no se debería la canción tiene de título What's She's Name y nos cuenta el romance de verano entre María Isabel y un chico procedente de Londres con el cual no se entendía demasiado así que ella utiliza un inglés como muy españolizado la canción dice lo siguiente estando de vacaciones por las playas de Marbella me dijo a mí un chiquillo welcome to trebujena y bueno se enamoran un poquito el más que ella hay que decirlo y en ese momento ella dice una frase que para mí es gloria de verdad o sea es que es una de las frases más importantes que he escuchado en toda mi es que me la voy a poner en la biografía del instagram espera la frase es esta que no me digan mary mary quien es mary poppins que yo soy mary isabel yo soy mary isabel que también te digo que la persona esta no se donde coño estaba en 2004 que ganó eurovision junior y la vieron 200 millones de personas este donde estaba en magaluf estaba este tirándose un balcón washington washington no me entero de nada y como guiri oficial que era decía cosas como esta que buena esta la paella que bonito los lunares y no todo de mi tierra le encantan los toros a este chico eh menos mal que mary isabel pasó de él tú imagínate aunque ya cuando estaba acabándose el verano ella ya le dice cosas como my love to you será ya está de mi pa ti y la mejor frase de la canción ocurre cuando se están despidiendo y él le dice vente pa londres y ella le responde y mi tortilla española cuando la voy a comer y este final que a mi me dejó planchado la primera vez que lo escuché y la segunda también yo no dejo mi tierra pa' estar muerta frío y pa' ver vive que no me voy yo a ver vive ve me voy a sí ey estás tú guapo venga ay qué joya qué maravilla pero cómo no voy a haber tenido una infancia feliz cómo no iba a tenerla es increíble es una maravilla y a mí me gustaría que no se perdiese me gustaría que los niños de hoy en día pudiesen acceder a este material que spotify sacase nuevas listas de reproducción que se hiciesen challenge en tiktok con este tipo de canciones igual la toda mecha no hace falta pero por ejemplo antes muerta que sencilla es que eso tiene que revivir y pervivir esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado de verdad que para mí ha sido un placer rememorar todo esto que ha formado parte de mi vida de forma activa durante muchísimo tiempo y lo sigue haciendo porque yo no te pienso que estas canciones solo las escuchaba cuando tenía 12 años yo tengo 25 y estoy todo el día grabando stories cantando chachipiruli te digo hombre no así que si tú también quieres vivir en los eternos 2002 2003 2004 2005 2006 me puedes seguir en instagram que estoy yo ahí siempre comentando la vida y tal no sé que me está pasando ya pero me estoy volviendo gilipollas me estoy volviendo le puedes dar a like a este vídeo me puedes dejar un comentario diciendo si crees que alguna de estas canciones es maravillosa o si no lo crees que lo mismo te bloqueo pero bueno ya cosa tuya o si consideras que hay alguna canción que me he perdido y que debería haber incluido en este vídeo que probablemente pueda hacer yo una segunda parte oye será por canciones miradme me he depilado estoy super sexy en esta posición y que ha pasado pues que como siempre que me depilo luego me salen granitos es que no aguanto más la vida no aguanto adiós amigos goodbye my friends si ya la banda que con la banda todo va bien pum pum chachi chachi piruli será será que me enamoro me va me va un saludo no aguanto más la vida no aguanto más la vida y pero no aguanto más la vida